Y en tu historia, ja, ja Tú quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después Ya tú probaste la otra vez Por eso sabes que tú estás rico Que estás rico Que estás rico Tú sabes que yo estás rico Que estás rico Que tú estás rico Ola, yeah, it's the prince In the un-mocked car with the tents My family with the new anthem Yeah, I know it's a little intense Ferragamo, Wunacala We gon' match the bottom in Miami Harbor Girl, you want me like a shower Make a move, make it matter Hey now, well I guess we can lay now Blend my filly way now Put your Latina straight now It's a food and a food on the air Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you'll delicious Mark with the say Marcos do sex Que estás rico Que estás rico Que estás rico Tu sabes que Que estás rico Que estás rico Que estás rico Que estás rico Que tu sabes Dura, 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 ya no tiene liga Me te equipe el bote, chiquita Con el puri bien grandote, más los dos abrigotes Me pone bella con esas que se note Echándome fresco, vamos pa' la sombra Hoy te va a hacer las de break Si querés te echo otra, pero vamos a ver Que este está rico Que este está rico Que este está rico Tú sabes que este está rico Que este está rico Que este está rico Tú sabes, dónde Dónde sea rico Si es contigo Dale un mismo a Nueva York Dónde Y que te llevo a Puerto Rico Y lo hacemos rico Dura, 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 ya Always take a picture Lleva, bro, kisses I think you're delicious Dura, dura, ya Always take a picture I think you're delicious Tú quieres algo Y se te ve Aquí hay ambiente Pa' hora y pa' después Ya tú probaste La otra vez Por eso sabes Que este está rico Que este está rico Que este está rico For the people One time Oh, you gotta play that again You gotta play that again That's the way, right? Esto está rico Esto está rico Y yo te lo hago Y me Como lo haces No importa Llego Pa' money Ba, 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 ba Aplausos 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 Aplausos